¡Suscríbete al canal! Big Data, Big Data, Big Data Magazine Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cita en nuestro podcast Territorio Big Data. Yo soy Georgina, de Tierra de Conquistadores, como los datos que algún día conquistarán el mundo. En la sección Mujeres del Dato, hoy extraemos a Mercia Delgado, fundadora CEO y CFO de Counter Growth Wise. Y un dato de ella a destacar es que fue elegida en 2019 dentro de la lista de Top 100 Mujeres Líderes en Alta Dirección. ¿Qué tal estás, Mercé? Buenos días, Georgina. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y encantada de poder comentar contigo, resolver preguntas y dudas o lo que tú consideres. Pero mi primera pregunta siempre a las entrevistadas es que ¿cómo has llegado hasta donde estás hoy? ¿Cómo decidiste emprender este camino? ¿Decidiste elegir el sector tecnológico para trabajar? ¿Cómo fue esa elección? Pues mira, Georgina, yo siempre explico lo mismo porque yo estoy en el sector tecnológico por casualidad. Mi background es totalmente financiero. Vengo de dirigir compañías multinacionales, todas ellas, como directora financiera. Tanto en el sector automoción, el sector textil, sector de seguridad, pero siempre he estado en el mundo off. Hace 10 años topé con el sector tecnológico y ahora, 10 años después, no quiero volver atrás. Yo siempre digo que he encontrado mi mundo, estoy muy cómoda en el sector. Sí que es cierto que es un sector en el que cuesta entrar y más siendo mujer, y esto es una realidad, pero he tenido la suerte de hacerme un hueco en el sector, ser un referente y ahora estar emprendiendo con mi propia empresa y mi propio proyecto. Y a ver, tú dices que te ha sido complicado entrar en el sector y, bueno, como vienes de otro sector, si haces la comparativa en el sector de administración y de finanzas, ¿es mucho más sencillo para una mujer acceder a él? ¿Está como mejor visto una mujer trabajando en ese sector? Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. El sector financiero, economista, dirección financiera de diferentes empresas, está mucho más accesible de cara a la mujer. El sector tecnológico es un mundo que hoy por hoy se ve todavía de hombres y que cuando una mujer entra y entra como directiva, se ve desde la distancia y se desconfía en una primera instancia, porque se cree que solamente las personas, o en este caso los hombres, tienen la capacidad tecnológica suficiente como para poder dirigir en este sector tecnológico. Más cuando yo entro como directora general, o sea, dirigiendo la compañía a todos los niveles, a parte del financiero. Entonces, esto sí que es un impacto hoy en día en esta sociedad y entristece decirlo, pero yo no tengo pelos en la lengua, me gusta siempre ser transparente, directa y opinar realmente con lo que yo me he encontrado. Y, evidentemente, bajo mi experiencia, no generalizo absolutamente nunca, yo siempre cuento lo que yo he vivido. Y lo que yo he vivido es que para entrar en el sector tecnológico tienes que demostrar el triple que mis compañeros hombres. Y esto, poco a poco, tenemos que ir rompiendo las barreras, tenemos que ir demostrando que no se trata de sexo, si es masculino o femenino, sino de capacidad en las personas, de habilidad en las personas, de gestión. Y esto no entiende de sexos, entiende de negocios. Estamos en un mundo de negocios, da igual si eres hombre o mujer. Pero sí, Georgina, absolutamente sí. En el sector tecnológico, la mujer lo tiene mucho más difícil que el hombre. Encima, entras en un sector difícil y liderando una empresa que se centra en eso, en la inteligencia artificial, en hacer servicios utilizando la inteligencia artificial. Entonces, esto lo dificulta todo más porque ser una mujer líder también encuentras que recibes menos precios, ¿no? O sea, por esa parte. O tú cuando has tenido reuniones parece que te miran de forma diferente o que tu opinión cuenta o vale menos. Hoy, después de 10 años, ya no. Como te explicaba antes, después de 10 años yo ya me he hecho un hueco. Si te puedo decir que soy un referente, que me tienen un respeto profesional. Pero sí que si me pongo hace 10 años, cuando yo entro en el sector, pues sí, me encontraba esas miradas como diciendo Uy, ¿y ahora qué dice Merce? Pero, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Y esto, ¿cómo he llegado hasta el día de hoy haciéndome un hueco? Demuestrando. O sea, yo siempre digo que el camino se demuestra andando. Que al final los datos, más que los datos, todo el tema de resultados, ¿vale? O sea, es cuestión de resultados. Y los resultados vienen dados por una buena gestión. Y es aquí donde, después de 10 años, yo puedo decir que lo he demostrado con creces. Pero sí que es cierto que en un principio, cuando estaba en reuniones, y cuando todos mis compañeros del equipo directivo son hombres o eran hombres, dificulta el hecho de ser mujer y dirigiendo a hombres, que esto es otro reto de cara al liderazgo femenino. Hoy en día, con mi propia empresa, me siento orgullosa de decir que en mi equipo directivo somos cuatro mujeres y un hombre. Y no es que este hecho adrede o este hecho, pues, buscando esos perfiles femeninos, sino que a lo largo de estos 10 años he tenido la gran suerte de conocer mujeres dentro del sector tecnológico que han trabajado conmigo y que hoy en día, pues, comparten conmigo este nuestro proyecto, ¿no? Que es Conteo y Logwise, la empresa que hemos fundado, pues, conjuntamente. Pero sí, Jorgena, me he encontrado con caras, me he encontrado con dudas, me he encontrado que para llegar a un mismo fin he tenido que hacer cuatro reuniones. Cuando sí eres un hombre, en una reunión lo dices cerrado. Por lo tanto, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2020, pero nos seguimos encontrando estas trabas en el liderazgo femenino, totalmente. Pues, me alegra que al menos con trabajo y esfuerzo se consiga llegar hacia donde uno quiere, que por lo menos las trabas no existan siempre. Y, como comentabas, tú tienes la empresa Conteo y Logwise. Entonces, ¿cómo fue montar esta empresa para ti? O sea, ¿en qué momento de tu vida decidiste montarla? Bueno, pues, Conteo y Logwise culmina una trayectoria profesional mía. Yo empecé cogiendo el teléfono del excepcionista cuando acabé la carrera, economista, soy economista en este sentido. Y siempre he ido, pues, siguiendo el camino profesional que para mí es el adecuado, ¿no? Es decir, empezar desde abajo, coger la experiencia poco a poco, ir pasando por todas las etapas empresariales. Yo he tenido esa gran suerte de pasar por todas las etapas empresariales, demostrando en cada una de ellas hasta llegar a lo que hoy en día es mi empresa. Entonces, culmina toda una trayectoria profesional que es justamente llegar a fundar ya tu propia empresa y poder decir que estás trabajando en tu proyecto. ¿Cómo ha sido? Pues, ha sido la ilusión que he ido alcanzando en estos años. Yo tenía muy claro, desde que empecé en mi trayectoria profesional, que quería llegar a esto. Lo que no tenía claro, evidentemente, era en qué sector o qué producto o cómo iba a ser. Pero tenía muy claro que quería llegar allí. Yo soy una persona muy ambiciosa, con las ideas muy claras. Soy muy cabezona y, por lo tanto, las metas que me he marcado hasta hoy, profesionalmente hablando, siempre las he logrado. Y hoy en día, pues, con Teo Groguais es ese sueño o es ese final de la meta que me marqué hace muchísimos años cuando empezaba en el mundo del negocio. Y el nombre, por ejemplo, ¿a qué viene? Porque me puse mucha curiosidad. Sí, el nombre tiene historia, tiene una storytelling detrás, evidentemente. Esto es gracias a nuestro director de producto, Jorge Luna, que tiene una gran capacidad de diseño y tiene una gran capacidad de realizar estos nombres para las empresas o productos, etc. Entonces, nosotros venimos del sector de videojuegos. De hecho, nuestra aplicación, que evidentemente el CONES es el Big Data y Machine Learning, Inteligencia Artificial, pero va en una primera instancia, el primer producto, que es Hero Finder, encaminado al sector de videojuegos. Grok, que es la palabra que está en medio justamente de Contra Groguais, es la bebida de los piratas de Monkey Island. Es un videojuego de los años 80 que seguramente la gente que venga del sector o que sea gamer lo recordará perfectamente. Entonces, a partir de ahí, queríamos hacer un pequeño guiño al sector de videojuegos, que es el primer sector donde nace nuestro producto. Le queríamos hacer este guiño y por esto nació Contra Groguais. Entonces, counter, también, dentro del sector de videojuegos, es una palabra muy común. Y wise, en castellano, es sabio. Hicimos ahí una composición y salió Contra Groguais. Esa es la historia que hay detrás de este nombre. Vosotros acabáis de lanzar ahora mismo vuestro primer servicio. ¿Cómo están siendo estas primeras semanas? Pues mira, el día 30 que fue martes, martes y miércoles, hemos hecho nuestro primer focus group porque, de hecho, la empresa es muy joven. La fundé el 17 de febrero. En tres meses y medio hemos realizado un milagro, como nosotros lo denominamos internamente. Ha nacido una app, una app con una tecnología que no es fácil de poner en una aplicación, que es el Big Data, es el Machine Learning, es crear esos algoritmos desde cero. Aparte de poder probarlos, testearlos con personas y poder decir que al día de hoy estamos saliendo con un 75% de efectividad en estos algoritmos, en estos datos. Por lo tanto, primero de todo, muy orgullosa del equipo que tengo, del equipo, del gran trabajo que hemos hecho todos juntos y que ahora se ha metalizado en Hero Finder. Ahora mismo estamos en proceso muy, muy inicial. Para mí lo más importante es probar que estos algoritmos funcionan. Por lo tanto, hemos hecho dos focus groups con unas 100 personas, más o menos, siempre cerrado. Porque si lanzamos un producto al mercado sin haberlo testeado, sin haber pedido opinión, puede ser una catombe. Y esto es, llevo muchos años de experiencia lanzando productos al mercado y son los pasos adecuados y óptimos para ver si el mercado lo acepta, cómo lo acepta y si evidentemente está conforme con la experiencia de usuario que ofrecemos. Tengo que decir que estos dos días han sido muy gratificantes para nosotros porque hemos confirmado todo aquello que nosotros pensábamos y por todo aquello que hemos trabajado en estos cuatro o cinco meses que llevamos en Conte Groupwise. Está teniendo mucha aceptación. Hero Finder resuelve un problema real, que es el matchmaking en los videojuegos cooperativos. Y por lo tanto, lo que ahora nos piden las personas que ya nos conocen y que nos siguen es que lo pongamos cuanto antes a disposición del usuario. Que esto pasará, pero pasará un poquito más adelante. Aún seguimos con Focus Groups cerrados. Haremos una Open Beta, yo calculo a mediados, finales de agosto y entonces veremos cómo evoluciona. Pero te puedo decir que a día de hoy, y esto es un dato que todavía no he dicho porque viene de esta semana, ya tenemos alrededor de 10.000 personas apuntadas para testear el producto. O sea, yo siempre digo que solventar un problema ayuda muchísimo a la hora de poner un producto en el mercado y no crear una necesidad. En este caso, nosotros resolvemos una problemática real. Por lo tanto, de momento, y toco madera, y me reitero, en el de momento, vamos muy bien. ¿Y tú, Mercedes, ¿eres en gaming o tú no...? Yo no. Yo, Georgina, no tengo paciencia para jugar. Sí que conozco a este video, lo conozco muy bien. Pero coger un mando y sentarme delante de una consola o delante de un PC es superior a mí. No tengo nada de paciencia. Entonces, yo tengo una visión muy, muy de negocio. Y lo que he hecho en cinco años que llevo en el sector es analizarlo, es entenderlo, es poder conocer al usuario, que es lo más importante cuando lanzas un producto, y poder hablar de tú a tú con ellos para entender sus problemáticas y poderles ayudar en los problemas. Por lo tanto, ese es mi rol dentro de la empresa, es entenderlos, es llevar el negocio a lo más alto. Pero no, no tengo la capacidad ni la paciencia de jugar. Sí que en mi equipo son todo gamers, y por lo tanto, en la oficina tenemos una consola. Y de tanto en cuando, pues, me retan a jugar a diferentes videojuegos. Pero como comprenderás, pierdo todas las partidas. A no ser que se me dejen que les gane, pues, para hacer unas risas. Pero no, no tengo la paciencia ni soy gamer. Es que justamente hablábamos del tema de la mujer y el Big Data o la inteligencia artificial, pero es que este sector, o sea, el sector gaming también ha sido hasta hace muy poco un sector donde solo se veía chicos. Totalmente, y más en roles directivos. Y de hecho, el sector tecnológico es muy masculino, pero es que el sector del videojuego, el gaming, es mucho más masculino. Y cuando estoy hablando del producto, o estoy hablando del sector, o de mi introducción en el sector desde hace cinco años, ahí sí que noto como miradas, como diciendo, tú no sabes de qué hablas. Y esto sí que lo puedo constatar, porque he ido a muchos eventos, he tenido la ocasión de gestionar y de ser speaker en mesas redondas o en webinars, y sí que la gente te mira, bueno, la gente, los chicos miran como diciendo, pero es que tú eres una mujer, es que tú no puedes saber del juego, es que no puedes saber de lo que hablas. Pues bueno, demuestro una vez más que el ser mujer o hombre no es lo que importa, sino que importan las personas, importa la gestión, importan las habilidades y la visión de negocio. No hay sexo en el negocio. Y aprovecho también un poco, hablando de las dificultades que te has podido encontrar, ¿cuál es el mayor reto al que te has encontrado tú en tu vida? O sea, profesionalmente, hablo. Profesionalmente es tirar esas barreras que te comentaba, ¿no? Y fíjate que las tengo muy marcadas, y que me reitero, y lo repito muchísimo, pero es que es cierto, es que tirar esas barreras cuando estás al otro lado y estás en el mundo directivo, pues te llega y te llega a influenciar muchísimo, ¿no? Para el negocio. Entonces, esos son los retos que me sigo encontrando, Georgina, que no es que me haya encontrado, es que mi día a día es demostrar y es tirar esas barreras para que, por lo menos, mis compañeras directivas, no directivas, sino mis compañeras en el entorno profesional lo tengan mucho más fácil de lo que yo lo he tenido. Y para mí esos son los mayores retos. Incluso más que poner en el mercado un producto de éxito, como estoy segura que es el Agile Finder, es tirar estas barreras. Es la sociedad, es la cultura, es que la gran problemática, y esto es opinión muy, muy mía, personal, no reside en el entorno de dirección. Para mí, reside en la educación, ¿no? En lo que vemos, en lo que vemos en televisión, en medios publicitarios, en medios, y es lo que nos dan como inputs desde pequeñitos. Y es ahí donde tenemos que hacer mucho hincapié para que nuestro futuro, nuestros hijos, los niños del futuro, los directivos del futuro, puedan tener una visión mucho más abierta de la que hemos tenido nosotros. Porque nuestra educación no tiene nada que ver con el hoy. Pero espero que el mañana no tenga nada que ver con mi hoy, en este sentido. Y ahí es donde hay que hacer mucho hincapié, ¿no? Que es desde la educación, desde la cultura, desde los medios de comunicación, y evidentemente, desde las empresas, grandes corporaciones, que introduzcan poco a poco, o muy, no poco a poco, o muy, muy rápido, todo el tema de liderazgo femenino. Que no sé si, bueno, que tú decías, o cuando hacías mi introducción, yo el año pasado tuve la gran oportunidad de poder optar a los premios Top 100 y salir como ganadora en alta dirección, y ves que sí que se está haciendo muchísimas cosas de cara al liderazgo femenino, pero como algo que es un extraordinario. No debería ser así. Tendríamos que enfocarlo como algo normal, porque es que tiene que ser normal. Y ver grandes corporaciones que el 90% de su equipo directivo es masculino, y que ahora, porque hay un movimiento muy grande en defensa de la mujer líder, pues, ves cómo hacen comunicaciones. Este año, nuestro equipo directivo está compuesto por 70% de hombres y 30% de mujeres. Para mí es muy triste tener que leer estas cosas. Dios llena. O sea, esto no tiene que ser una noticia, esto tiene que ser una normalidad. Por lo tanto, nos queda aún mucho camino por delante para realizar. Espero que en un futuro cambie. Yo, por lo menos, estoy intentando poner mi granito de arena. Estoy en muchas organizaciones ayudando. En este sentido, soy mentora de muchísimas mujeres líderes aquí que tenemos en España. Y, por lo tanto, intentando abrir esta brecha, o más que abrir, no cerrar esta brecha que tenemos hoy aquí a nivel nacional. Y, evidentemente, también extrapolable a europeo y a nivel global. Si estás poniendo tu granito de arena ayudando en organizaciones y asociaciones, si alguien ahora mismo te escucha y quisiera también ayudar, ¿qué recomendación le darías? Quisiera también ayudar, o sea, quisiera ser, pues... Quisiera ayudar a empoderar a la mujer en este sector. Pues hay muchos movimientos. O sea, tenemos Mujeres y Compañía, que es la Stop Cean, que lidera Mercedes Bullock y es una gran organización donde yo también estoy pues poniendo mi granito de arena. Hay... Existe WIM, que es Women Immobile, que también es otra organización que empodera a la mujer. Hay... Tips School, que también es una organización de mentoring para mujeres. O sea, te podría estar continuamente dando nombres de movimientos. yo lo que le diría a esas personas es que algo tan sencillo como entrar en Google y poder buscar aquellas organizaciones que le queden más próximas a donde viven para poder ayudar. Porque en este sentido sí que hay... Bueno, ahora no, por el tema de pandemia, pero se estaban haciendo eventos físicos que ahora han pasado online, con lo que también ayuda a que estos movimientos puedan acceder a muchísimo más espacio que no solamente el de la comunidad o el de la ciudad en que se vive. Mi mensaje sería este, ¿no? Hay muchas organizaciones que la verdad es que te abren las puertas cuando quieres ayudar y que ayuden. O sea, que realmente pues también luchen por ese liderazgo, por dar visibilidad a ese liderazgo femenino que hay que hacerlo. Ni más ni menos. Y un consejo que quiere pues montar su empresa es mujer y siente un poco pues eso, el miedo de no sentirse respaldada y ver que las cosas le van a ser muy complicadas. ¿Qué consejo le darías como para empezar y lanzarse a la piscina? Pues que no sienta miedo. O sea, que es exactamente lo mismo que cuando tienes que hacer deporte y te metes y te, bueno, te metes. Te pones la meta de correr 10 kilómetros. Pues esto es lo mismo. O sea, tienes que salir y tienes que arriesgar. O sea, hay que salir de la zona de confort y para salir de la zona de confort tienes que entrar por lo más alto en este sentido y por lo más alto es entrar a un sector o a un proyecto que, aunque no va a ser fácil, pero no es imposible porque con perseverancia, teniendo las ideas claras, teniendo unas bases sólidas de negocio, siempre se llega. Evidentemente no podemos decir y generalizar que todas las startups o todos los proyectos tienen éxito, pero todos aquellos que sean sólidos, que tengan una solidez, que resuelvan un problema, que para mí es muy importante dejar este mensaje muy claro, que resuelvan un problema y de forma disruptiva, es decir, de forma que no se haya hecho antes, ese proyecto va a tener éxito. Seguro. O sea, esto sí que podría poner la mano en el fuego. Hay muchos proyectos que nacen porque hay miles de proyectos que nacen cada día, pero que no tienen esa solidez o que siguen un copy-paste de algún proyecto anterior haciendo una pequeña modificación y salir al mercado. Evidentemente esto no es imposible de que sea exitoso, pero es mucho más dificultoso. Y cuando digo que un proyecto tiene que ser de formas disruptivas no quiere decir que no haya competencia, porque la competencia es necesaria en el mercado, porque el tener un producto único sin competencia, raro, es muy raro. O sea, siempre si tu producto es bueno o resuelve un problema, quizás en el momento de salida no haya competencia, pero a los tres minutos va a salir esa competencia y tiene que estar, o sea, eso tiene que existir porque la competencia es buena y es necesario no hacer problema. Bueno, pues muchísimas gracias Merce por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por escucharnos y podéis conocer más en Big Data Magazine y hasta la próxima. Muchas gracias, Georgina, un placer. Datos, datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando. Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine.